...violencia, que difícil ahora retomar el discurso, pero estamos además en clase de la cátedra de hoy y es un ejemplazo de lo real, de la inclusión de lo real, quiebra el discurso, no está planeado, no entra en las posibilidades de la propia clase y entonces viene toda una perturbación difícil de simbolizar, que no está tan simbolizable y que nos saca de allá, nos quedamos hasta como con esta acicate al deseo de saber de qué habrá pasado, con todos los saludos del compañero, entonces está complicado, pero bueno, un esfuerzo de todos, principalmente mío, de devolver al caos, y además, ahora voy a decir más rápido, todo supone difícil. Bueno, estamos en esta cuestión de la pulsión y que cuando tiene que ver con la satisfacción del placer y con el alivio de las emociones, estamos en el campo freudiano. y tenemos también en el título de esta cuestión del deseo, que para Lacan, como para Spinoza, aquí utilizamos Spinoza, constituye la esencia del hombre, y es por lo tanto la base de la práctica analítica. En el ciclo analítico operamos sobre el deseo y es a partir del deseo como podemos atisbar la constitución subjetiva, que tiene que ver con la relación con una falta. bien, este deseo va a tener que ver con disfrutar con las tensiones, es decir, con el gozo. Y como podrá ver ese movimiento contrario, el placer. Y por lo tanto tiene que ver con la vida que está llena de tensiones y de paradojas. Tiene que ver más bien con la pulsión de vida, con aquello que nos hace ser lo que somos, por eso es nuestra esencia. Podríamos decir que el paradagas es, es dime qué deseas y te diré quién eres, solo que el deseo no es articulable. Siempre es inconsciente, tiene que ver con lo que no sabemos. Y con aquello que se llama el objeto pequeño A, y que Bramsted también es una buena idea, lo escribe como una ropa. aludiendo al lenguaje cibernético de la actualidad. El deseo es siempre deseo del otro. En las dos excepciones del genitivo, deseamos al otro estar con él, deseamos que lo reconozca, y a su vez, construimos, constituimos nuestro deseo, a partir de lo que suponemos que lo cregué. En este sentido, el deseo se compone de dos A's. La A mayúscula, porque en francés se trata de un O, y esta A minúscula del objeto causa del deseo. En la lectura que les dejé en la página 23, tenemos una concepción de lo que en esta época Lacan está pensando como este otro, o A mayúscula, en el segundo párrafo. ¿Qué es el otro? Es ese campo de la verdad que definí como lugar donde el discurso del sujeto refería a consistencia, y donde se coloca para ofrecerse a ser no refutado. De acá se preguntaba si eso no es un día que garantiza este campo, pero hoy este problema está totalmente desplazado, ya que no hay en el campo del otro posibilidad de entera consistencia del discurso. Es decir, tiene que, esta va a ser una noción ambigua, como todos los conceptos de Lacan, en esta época lo está pensando como el que garantiza los significantes, este problema de las meditaciones cartesianas, de la garantía de que 2 más 2 es en 4. Aquí, Descartes lo ve como lo más consistente, y por teorema de Géderl y la incompletitud, sabemos ahora que ningún sistema matemático está completo, y que partamos de los axiomas que partamos, siempre va a haber proposiciones que quedan flotando, y que no pueden ser demostradas por los axiomas, y que entonces este otro está también barrado, como dice Lacan en este párrafo. Tiene que ver, entonces, este deseo con, a partir del deseo de este otro, que creemos nuestro objeto pequeño A. Aquí me tengo que detener un poco, porque nos va a servir para explicar los diferentes vínculos sociales, aunque ahorita voy hacia la violencia. Entonces, tenemos que distinguir entre necesidad, demanda y deseo. Necesidad es aquello que necesitamos necesariamente, sobre todo, comer, estar limpios y obligados. Es lo que el propio bebé va a demandar. Los primeros llantos son, generalmente eso, alimentame, cómeme, ¡Dame de comer mejor! Si estuvieron en una negociación, me tenían el absus y ya no seguía... En una clase sexuales me tenían el absus y no es lo que planean, pero sí quiero llegar a la violencia con ustedes. De todos modos estamos escapando de la violencia, como podría ser el comer bebés y todo lo que se implica con el edipo. Me acuerdo ahorita, además de que puede sonar como algo muy macabro, ya ves que luego decían que los comunistas se comen a los bebés, pero también no sé si todavía ahora ya no lo he escuchado, pero sí por lo menos en tu infancia se explica el absus, que las señoras de ese entonces al ver un bebé muy lindo eran, ¡ay, me lo quiero comer! Este deseo, pues de pulsión oral, que está siempre funcionando. Y entonces aquí está que la demanda del bebé en los primeros llantos sería quiero comer, como yo decía, pero el cómeme es como la respuesta del cuidador, cuidadora, de la madre, que le da la satisfacción de existir, ¿no? Y tenemos entonces aquí a Her Majesty the Baby, que como vamos a ver ahorita tiene que ver mucho con la producción de este pequeño objeto A. Bueno, entonces tenemos necesidades que tenemos que articular al principio con el chato, pero para todo bebé no es eso lo más importante, se ha descubierto que lo puedes alimentar, lo puedes limpiar, lo puedes... ¿qué más les dije? Alimentar, abrigar y limpiar, puedes hacer las tres cosas y si no lo haces con amor es muy probable que ese bebé muera, si no es que incluso se psicotice. Esto se descubre cuando los bebés huérfanos, en hospitales que no los cuidaban bien en el sentido de dar amor, aunque se les pudiera pasar el biberón y todas estas cuestiones, acababan muriendo. Y entonces sí tenemos la necesidad, pero que hay que traspasar la demanda y la demanda siempre además es el deseo de amor y que va a tener, como se ve desde el lenguaje, mucha mayor preveniencia. Y es donde ya estamos sujetados en la manera en que vamos a pedir las cosas y que además queremos amor. Y hay veces que la demanda de amor es máxima y en cambio no hay ninguna necesidad. ¿Saben cuándo ocurre eso? A ver quiénes... ¿Quiénes de las mujeres se acuerdan de cómo son y quiénes de los hombres saben lo que tiene que ver? Cuando nuestra pareja está enojada con nosotros, varones sobre todo, que creo que puede ser de los dos, y decimos, oye, ¿qué tienes? Dice nada. En este momento la demanda de amor es máxima, aunque efectivamente no tiene nada. Otro ejemplo es decir, oye, pero entonces, ¿qué hago? Haz lo que quieras. La demanda de amor es máxima, pero no sabemos qué tenemos que hacer, pero es todo menos lo que queramos. O sea, si decimos, ah, bueno, voy a estar con una cerveza, jugar videojuelos, a ponerte a leer, es la respuesta equivocada, la demanda es de amor. y el deseo tiene que ver con este estatus utópico, en última instancia llamado objeto pequeño A, de cuando somos deseados. Hagan de cuenta que ahorita estamos en esto, no sé si han visto una película muy vieja que se llama Mira quién habla, con John Travolta, Cristian, Allen, que es un bebito que está dando sus emociones por Bruce Willis, es la voz. Hay, bueno, tiene muchos insights analíticos, por ejemplo, una vez de otra Travolta, cuando lo conoce, porque había llevado su momento a esa embarazada, dice, ay, estás aquí, nueve años tratando de salir y toda una vida tratando de volver, ahí está el edipo bien retratado, pero una vez que el bebé está diciendo, está así con la voz de Bruce Willis, oiga, tengo hambre, estoy muy socio, llame ese papi, llame ese papón, ¿qué hago? Y entonces le sale como que el llanto, dice, ay, ya entendí, entonces yo lloro y viene la señora a atenderme, perfecto, así es como funcionan las cosas y entonces viene como todo un ambiente de estar llorando, es ahí ese proceso donde precisamente la necesidad se convierte en demanda, pero que ya es a partir de de cómo lo solicitamos y empieza a convertirse en pulsión con la repetición y por ría el deseo con la repetición que ya no tiene ninguna razón de ser. ¿Cuándo sucede esto al nivel del bebé con el chupeteo? No sé si han visto bebés dormir, pero pudieron haber estado en teta de la madre por un muy buen tiempo, estar saciado sin comer y sin embargo se duerme y sigue fantaseando con los labios. Ahí está esta impulsión de muerte que es más que nosotros y nosotros mismos y que es estas ganas de seguir mamando la teta incluso cuando ya se está satisfecho. Bien, aquí este deseo está impostasiado de ese modo, como el estado en el que somos helices plenamente y que nunca se va a poder expresar con palabras. Ahí por metáfora se puede estar captando y es muy curioso cómo lo hace la calle en el seminario que les dejé leer. En déjenme ver en la página 17 hablando del plus de gozar y ya estamos precisamente en este plus de gozar porque el paso de la de la demanda al deseo es precisamente lo que se pierde del goce al tener que nombrarlo. Y dice la calle 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo de la página 17 del seminario 16 que les pasó el pdf esta función aparece debido al discurso y demuestra la renuncia al goce un efecto del discurso mismo. Para evitar las cosas es preciso en efecto suponer que el campo del otro está en mercado que totaliza los méritos los valores que asegura la organización de las elecciones de las preferencias y que explica una estructura ordinal hasta cardinal. ¿Qué significa esto? Que se pierde algo cuando algo del goce se renuncia a algo cuando le entramos al lenguaje y tenemos que articular rojo como tal pero lo que siempre buscamos es este estado previo al lenguaje que no sabemos desde donde surgió y la referencia a los ordinales y cardinales es que los números cardinales empiezan desde el 0 5 y hasta el infinito y los números ordinales siempre empiezan por el primero segundo tercero cuarto punto entonces Lacan supone que tenemos un estado de estado cero de demanda el cual produce un primer significante pero no estamos constituidos más que por el significante a partir del momento no cardinal que se vive como primero entonces queda refirido este ser que se va a buscar siempre precisamente como el objeto A como aquel estadio constasiado que apreció una tráplica de Freud en retrospectiva se crea como el momento paradisiaco de felicidad un momento de de completud imposible muy importante porque este objeto va a formar parte de los discursos de cómo están organizados los vínculos sociales y precisamente lo que vengo a mostrar tengo que apurar porque corre el tiempo y todo su suceso es que la violencia va a partir de esta de esta plataforma de plataforma la plataforma de la superficie plana para lanzar algo que sirve de apoyo para algo viene de francés plas plano y forma y podemos decir que las funciones y el deseo van a apoyar a la ley y al deseo que son las fuerzas que constituyen la violencia es decir solo puede haber violencia en un ser que desea que tiene que expresar sus necesidades en el lenguaje y que por lo tanto va más allá y quiere amor en un ser al que le habita por medio del lenguaje la prohibición y que se vincula socialmente de manera obligada sí adelante doctor gracias señor para que haya objeto A porque es el momento en que se está entreditando el ideal de cómo voy a pedir las cosas para que las den con la ilusión de que ese otro se me atienda y llegue a la satisfacción pero entonces si podemos digo más bien parecería que estamos siempre en objeto A es decir estamos siempre deseando no hay estado cero sí el estado cero no existe por eso es provocado en retrospectiva en retrospección el ese no precum en la tráctica es decir una vez que que el propio deseo del otro en el principio de nuestros tiempos de la madre por eso los igualistas gringos escriben el otro con mayúscula de este modo que es una buena traducción como como moda en el momento de mirar quien habla de que hay entonces lloro y la señora vienen pero que ese llanto la demanda lo que constituye nuestra subjetividad suponemos de que antes que pudiéramos articular el deseo existía un momento de satisfacción pero en ese momento de satisfacción pues no éramos nada por eso no se puede decir que es el objeto A lo estamos simplemente buscando pero en toda nuestra acción y en todo discurso de la práctica psicoanalítica estamos hablando por eso esta cuestión de yo la verdad hablo de Lacan estamos hablando de cómo conseguir esto que no sabemos bien qué es una pelitud hipostasiada que no existió ni antes ni va a existir después pero que funciona como una especie de efecto de lenguaje en ese sentido son las dos cosas las pulsiones y el deseo son plataforma de lenguaje pero el lenguaje es también plataforma de la pulsión del deseo y la violencia también sería bueno detenernos en esta etimología porque tiene que ver y encontré dos etimologías interesantes todas coinciden en que tiene que ver con bis que significa fuerza y que ya estaba inscrita en la noción de pulsión incluso los filósofos recordarán con esto de Drab que los románticos alemanes Hegel por ejemplo en su juventud tenían que ver con este movimiento de Sturman and Drab esta cuestión de la fuerza y un movimiento romántico que también vivió mucho en el foco entonces en la violencia está ya la vista y hay quien dice que tiene que ver con el atos que es el principio pasado del verbo feroz que es llevarlo transporta y que tendría que ver con el llevar a alguien a la fuerza llevar a la fuerza a alguien una etimología interesante porque precisamente lo que está diciendo la carne es que en el momento en que tenemos que articular nuestra decisión de manda somos sujetados creados como sujetos del propio lenguaje entonces es como si lo social nos llevara la fuerza teniendo que renunciar ya a alguna parte del del goce y hay quien dice que tiene que también que ver con lento con abundancia y que entonces estamos en el campo de que actúa con mucha fuerza y en esta cuestión del uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente para dominar o imponer algo parece ser por lo que pude ver con la etimología de esta cuestión que antes del sustantivo violencia lo que existiera en principio era es la acción del violentar y que tenía que ver con el tomar algo a alguien pero sobre todo con una excepción que tiene que ver mucho con el malestar en la cultura de Freud que es nuestro malestar y la teoría de los cuatro discursos es una especie de relaboración del malestar en la cultura freudiano por parte de Lacan porque tiene que ver con este malestar de los vínculos sociales al parecer tenía que ver con el violentar o a partir del trabajo o del uso sexual que es lo que dice Freud en el malestar en la cultura ante el prójimo y estas cosas cristianas de amar al prójimo tan difíciles entiendo que amemos a quien es amable con nosotros pero el prójimo más bien representa una amenaza y además impulsionalmente ante el prójimo hay ganas de flotarlo o para que trabaje sexualmente es decir al ser humano ante el prójimo o le gusta o diría a mí no me gusta trabajar que el trabaje lo tengo que obligar que estamos también precisamente ya en este terreno del amo con esta obligación de trabajar a los fines sexuales Hegel se detiene mucho en esta cuestión del trabajo y el preferir arriesgar la vida con tal de no trabajar y que uno lo haga que es precisamente lo que sucede en este primer discurso el discurso del amo pero entonces estamos ante un terreno de la violencia y como les decía solo es humano y que tiene que ver con la ley con la prohibición porque precisamente como este otro este deseo del otro es primordialmente con la madre tiene que aparecer lo que se ha llamado sea mal llamado el nombre del padre porque en francés es nom du pair y nom es más bien apellido el señalamiento de la estil de donde viene uno más que del que del nombre y además una ciudad muy tradicionalista más del discurso del amo que es el discurso que está muy reprimido ya sí que ha desaparecido pero no está muy reprimido en ciertas complejidades capitalistas que espero mostrar pero en en ciertos momentos resurge bueno en los populismos está claro que el culto de la personalidad vuelve a tener mucha importancia y efectivamente hay alguien que dicta por eso se le ha llamado bien bien dictado y que por lo tanto impone condiciones de ley el nom du pair o el apellido del padre lo que pasa es que tiene un juego de palabras ahí intraducible porque sería nom nom du pair si lleva la siguiente esto así no bueno recuerdo es en francés también es no el no el establecimiento de límites el no tan importante en la educación y entonces tenemos al al no del amo pero también del educador en el discurso de la universidad esta parte está planeada muy como haciendo círculos concéntricos dentro del mismo tema para que vaya quedando claro frente a las actividades imposibles porque recuerda ustedes que Freud decía que las tres actividades imposibles son gobernar y nunca y psicoanalizar que están precisamente formalizadas en los discursos y que nunca se llevan a cabo a cabo bien entonces el padre establece límites y la solución más fácil de este objeto A que sería la madre viene interrumpida por el padre entonces es una que el padre establece una prohibición a la madre de no devorar al hijo y al hijo de no querer volver hacia la madre lo que permite entonces la dispersión y diseminación de objetos A y poder funcionar y decir no, ya no me gusta hacerlo de mamá y ya poder sublimar a otras actividades más culturales y poder trabajar muy importante porque esto el plus de gozo lo está tomando la carne también de Marx de que entregamos una parte entonces la renuncia implica una ganancia para un otro y con la ley lo que está sucediendo es que va a proliferar también nosotros los objetos del deseo por reprimir este primero sobre todo en los neuróticos en los psicóticos si puede ser que el objeto permanezca a flor de piel pero por eso no subliman bien y no son considerados funcionales dentro de esta sociedad capitalista entonces tenemos y además en en aras de la equidad de género con la cual estoy de acuerdo esta cuestión del nombre del padre o apellido del padre del nombre Duper como y la de la madre como no está identificada necesariamente con con algún rol de género y ahorita vamos a ver también un poco la distinción en la can de esto que no tiene nada que ver con la biología sino como nos situamos frente al deseo se ha llamado también esta madre y se entiende más que no tiene que ver con el género función primaria y al cuidador primario que puede ser efectivamente un hombre cada vez hay más familias donde un hombre cuida a los niños y y nada más se le trabaja e incluso ya el fin de semana había una película en Netflix de un actor afroamericano creo que era Kevin Hart y que él trabajaba y su esposa era arquitecta y salía al trabajo pues estaba el papá varón de función primaria y la la función terciaria era llevada a cabo por por una mujer porque precisamente lo que pasa aquí es que están con alguien y llega de trabajar y dice no pero quiero estar todavía con mi papá porque hay la función primaria y el papá y el no para el padre si hay problema le dice no hay una hora de dormir la misma para todos el límite hasta aquí bien entonces tenemos que toda violencia va a ser a partir de la ley y que como dice Benjamin solo hay tres posibilidades de violencia la que ha llamado mítica que es fundadora y conservadora de derecho la divina que es bastante misteriosa pero tiene que ver con la subversión de la ley y tiene que ver esto también con lo real incluso con el padre real en Freud esta dimensión se nota mucho en totem y tabú con el padre acapado de mujeres esta función divina de los hermanos que se alzan y que vuelve que acaba convirtiéndose en otra ley en la centralización del padre incluso y estamos también en la dimensión de Yige que considera que hay tres tipos de violencia de lenguaje subjetiva y objetivos sistémica que en el libro de la violencia Yige ha hablado de esta función de lenguaje como la básica que efectivamente se aplica a lo diverso muchísima violencia al distinguirlo unas cosas de otras pasamos de este proceso de multiplicidad pura al que haya contabilidad de cada cosa y que la acomodemos pero yo no distinguiría de la de la violencia objetiva o sistémica porque la violencia objetiva o sistémica como vamos a ver el discurso de la universidad es en buena medida muy muy ligada a la decir si ustedes se acuerdan de biología y aparatos hidrológicos de estados de alto ser dice hay escuelas de diferente nivel porque no va a hablar igual el obrero que el patrón y hay que enseñarnos a hablar de manera diferente y ya un anciano incluso va a decir al obrero se le enseña a entender órdenes o al subordinado también perdón al subalterno se le enseña a entender órdenes a escuchar órdenes pero a no responder y al patrón no de nada entonces el lenguaje ya tiene que ver con esta violencia que consideramos normal que se da como el trasfondo de aquello que nos constituye a diferencia de la subjetiva que es la violencia que efectivamente salta a la vista ¿no? un asalto una violación que como ustedes sabrán ahora los asaltos han cambiado de paradigma antes era de una constatación empírica hey esto es un asalto ya se cortaba cartucho y ahora son inactistas porque dicen cámara banda ya se la saben o sea ya ya hay como asumir que tenemos la idea en la mente de de a qué se va pasaron que de gemianos a a castesianos pero los señores de saltantes todo todo tiene que ver precisamente por esta función del lenguaje entonces la violencia objetiva o sistémica la que tiene que ver con la ley de la cual también nos habla benjamin tiene que ver ya que veíamos la etimología común llevar a la fuerza algo a algo en cómo los vínculos sociales van a llevar nuestro deseo van a conformarlo y esto tiene una estructura normal idéntica a la extracción de plusvalores a la teoría de la plusvalía si la conocen antes era considerada cultura general no me gustaría detenerme mucho en esta teoría de la plusvalía pero creo que cada vez se sabe menos de ella incluso todavía cuando empecé mi carrera docente que alguien viniera del CCH garantizaba que se supiera muy muy bien la teoría de la plusvalía se está perdiendo veo con tristeza que se está perdiendo esa bonita tradición en las nuevas generaciones y que ya no ya no pasa pero si la conocen ¿quién la conoce? teoría de plusvalor absoluta y teoría de plusvalor relativo ya nadie la conoce bueno a mí sí porque es Sánchez Basquiano y Neto Seriano ¿quién más? y además todo el mundo con inseguridad antes recordé al doctor Ricardo Guerra que tuve la oportunidad de tomar sus últimos cursos y decía antes no decía más todo el mundo saltaba con entusiasmo y ahora ya ya es indiferente y es como pues ahí viene algo nada más con curiosidad histórica ¿quién nos cuenta tantito? ¿tú Luis? ¿o atrás? ¿quién de siempre la conocía? de lo que saben del anterior la plusvalía a ver tú también la conoces nada más ya son ganas de no participar ¿quién es una chica ya debo con la mano ¿quién es? adelante por favor no bueno no me acuerdo también si no me acuerdo estaba muy tímida pero adelante ya ¿quién ha interpelado? o sea el plusvalor es como lo que o sea si tienes como en una no lo quiero explicar son prácticas o sea si tienes el trabajo de alguien y algo o sea por ejemplo te cuesta 50 pesos el trabajo de alguien pero el producto que produce al final te da 100 pesos esos 50 pesos extra ese es el plusvalor ¿no? así es el plusvalor absoluto es como el añadido del capital variable o algo así creo el capital variable son los suelos en el capital si va por por ahí ¿dónde lo aprendiste eso? es que llevé una clase de marxismo y feminismo en este pasado ¿en dónde? perdón aquí aquí hasta la facultad ya en prepa ya no tendría que ser un tema de preparatorio importante esto de la totalidad ¿nadie más? ¿quién completa? adelante Luis por favor bueno sí completamente de acuerdo con la totalidad bueno yo solo agradecería que o sea para Max la totalidad vamos a decir no es una totalidad propiamente como la estaba pensando Hegel pero sí es una totalidad pensada en términos de relaciones económicas y de la producción de mercancías es decir como la totalidad que está pensando es una producción de mercancías en gran medida o sea incluso el principio de capitales el mundo es un mundo de mercancías sobre mercancías tal cual entonces en ese sentido a grosso modo los trabajadores son los para Max los principales productores de las mercancías en cuanto tal es decir ellos son los que ponen la fuerza del trabajo y dice Max como las capacidades orgánicas es decir la mente el cuerpo la fuerza para producir mercancías es decir el hecho de estar no sé pensemos en automotriz en el movimiento los obreros los obreros aunque las máquinas hagan todo pero pues están como ¿sabes? como haciendo cada cosa y en ese sentido ahí inicia la producción pero no se detiene ahí sino que va pasando de mano en mano y al lado y al lado de esa mano va agregando ese valor a la mercancía puesto que hay que pagar a cada mano que se está pasando ¿no? es decir desde el obrero se produce una mercancía que cuesta no sé como decían 50 pesos ¿no? pero conforme va llegando al consumidor final va agregándose valor agregándose precio valor de cambio y en ese lapso el que termina sin ganar nada es precisamente el obrero porque el obrero sigue cobrando el mismo sueldo en ese sentido el que se queda con ese plusvalor agregado a la mercancía no es el obrero propiamente a pesar de que él con su fuerza es el que la puso ¿no? él es el que puso la fuerza y las capacidades orgánicas para ese plusvalor pero no se queda con esa ganancia del propio plusvalor sino que se la queda a la final del día para Marx el capitalista es decir el que como decía el que de alguna manera fue instruido para pues sí para ordenar para estar al frente de la empresa que ya como solo dato incluso Marx mismo dice si no me equivoco es ah sí claro el capítulo 23 del capital que es el más famoso que precisamente el obrero no el obrero nace siendo obrero y el burgués nace siendo burgués es decir el burgués adopta o adquiere esos bienes materiales esa empresa a partir de las generaciones anteriores es decir el burgués nunca va a trabajar para tener esa empresa sino que siempre va a ser como coherencia pero bueno eso es como el marxismo tradicional ya hoy en día ya está muy muy variado lo puedo decir a eso de todos modos el valor absoluto que nunca se va a dar en bruto sigue siendo una especie de lo real del capitalismo porque entendiendo los entienden las dinámicas aunque aunque no se dé ningún escenario en el que efectivamente sea así y en ese sentido es un real imposible que está detrás del capitalismo lo comparo por ejemplo con la ley de la inercia de Newton que dice que un cuerpo permanecerá en reposo en movimiento mientras no encuentre resistencia no hay ningún escenario en el universo donde efectivamente ya haya resistencia cero sin embargo esta imposibilidad no se permite entender el movimiento de los cuerpos no creo que ahora en el capitalismo no hay ningún ningún mecanismo en el que en la fase digital del capitalismo no hay ninguna por ejemplo medida exacta de la jornada laboral ya no podemos decir como en épocas de Marx es que entra a trabajar a la fábrica a las 9 y salgo a trabajar a las 3 de la tarde y checo mi tarjeta y ya dejo de trabajar porque precisamente el capitalismo se ha hecho muy líquido se ha hecho muy plástico y entonces ya ni siquiera son obreros son socios como en Uber y en Uber Eats y estas cuestiones y entonces es la idea de que no hay no hay ya una jornada fija tampoco hay ya el no trabajar porque antes el descanso logró en época de Marx es muy probable que efectivamente sí fuera su su gozo pero hoy en día ¿qué es lo que pasa en nuestro tiempo libre? el chupón el mismo chupón la misma función que con los bebés cuando estamos aburriendo y eso para que te entretengas y el gozo total además pero ahora resulta que este chupón genera plusvalía porque estamos trabajando de agrantes a Facebook estamos trabajando de agrantes diciéndoles todo lo que nos interesa todo lo que nos gusta ya puede vender nuestros datos y lo consideramos incluso esparcimiento cuando cuando es trabajo y ¿qué nos da a cambio Facebook? porque ya no es ya no es este sueldo como el caso del empresario nuestra propia identidad esto Rostling lo maneja bien en el texto que les pasé las preguntas por aquí lo debo las preguntas básicas de la existencia aquí está él o ella se pregunta ¿quién soy? la respuesta entre corchetes del capitalismo contemporáneo es tú puedes elegir quién eres a lontar por uno de los significantes de identificación que se te ofrece una vez una vez que escojas tu S1 sabrás quién eres tendrás un nombre un rostro que saldrá en un libro de fácil acceso Facebook y un lugar en el ciberespacio es decir nuestro desplazamiento y el chupón actual del celular nos da un lugar pero entonces por eso aunque el valor absoluto funciona como lo real no hay condiciones en las que se dé efectivamente solo tiene una función explicativa es mucho más importante el plusvalor relativo en el que ya no se aumenta de facto la la ganancia del del burgués vía incrementar la jornada de trabajo porque además si le han puesto el límite se tiene que ver con la con la dinámica también contradictoria del capital en tiempos de Marx si podía por lo que leemos en el capital si podía haber jornadas de trabajo de 12, 15 20 horas no había límites de de edad oye no son increíbles las las cuestiones de de los empresarios porque según ellos ante cualquier límite siempre la la producción va a colapsar ¿no? ahora la 4T sacó esta cuestión con la cual obviamente estoy de acuerdo de la jornada laboral de 6 horas y que era lo que decían no es que no no entiende nada la producción de las empresas va a colapsar gracias a ese límite y vemos en Marx que cuando decían vamos a a cortar la edad de trabajo que ya no trabajan niños y lo que contestaban en sus periódicos entonces los volvían a ser ¿cómo la producción va a colapsar? las máquinas tienen de repente muchas partes muy chiquitas solo las manos de los niños alcanzan lo necesitamos para para trabajar si no la producción va a colapsar ¿no? igual que con el tiempo entonces más o menos ¿para qué se ve la violencia y su contraparte? porque no sin no sin violencia no sin sangre de por medio se logró que se aceptara más o menos universalmente que la jornada de trabajo fuera máxima de 8 horas pero aún así ¿qué se logra? al final de un valor relativo que es el toque de cooperación y tecnología ¿no? sobre todo a partir de cooperación y tecnología incrementar la productividad los obreros no podrían acceder a esta cooperación y a la tecnología de manera directa y por lo tanto aumentar la explotación de facto aunque el tiempo sea igual y de todos modos por otros medios también como las expulsiones como los deseos van van esquivando la ley porque digamos que se aceptó esta cuestión de decir que el obrero solo trabaja el trabajador solo trabaja 8 horas pero ahora ¿qué es lo que pasa? porque es que ya no es trabajador ni obrero es un socio es mi padre de arcano como si fuera cierto pero ideológicamente se cambia el concepto para hacer trabajar más entonces aquí entonces tenemos una renuncia al goce el trabajo renuncia al goce que se entrega al otro y que además se entrega estructuralmente hay una alineación estructural que no podemos que no podemos osayar que no puede esquivarse salvo a condiciones de no gozar quien no quiere entregar nada a esta figura del otro y que es el estreñido y tacaño acaba de todos los monos entregando y a su pesar y lo que pasa es que no goza porque al no querer entregarlo no goza no puede ni ir al baño ni gastar y entonces no acaba gastando las cosas que son placeres en comida en vino en libros en todo lo que nos hace gozar precisamente porque la idea es que entre más se entrega a este gran otro más se goza con el saber es muy claro entre más estudiamos más podemos entregar al otro y más sea creciente el saber el discurso de la universidad en ese sentido no conoce ningún límite pero entonces este mehber en alemán donde si yo me lo cito dice la acá es como la mehber la madre verde nos acaba sujetando por sus fauces en este mismo seminario 17 donde está hablando de esto habla de la madre que es jodrillo la madre que te sostiene con sus hijos y está a punto de devorarte y es la manera en como nos atrapa este plusvalor y de este modo saca el concepto y como dice pues al menos que haya germanistas que dicen que está mal temer luz esta alienación primordial entregar oso se llama psicoanálisis de un modo muy flaco porque siempre me hace recordar como que los gatos y la veterinaria y todo eso castración es decir esta idea de que no se puede todo tienes que lograr un rodeo en los vínculos sociales para lograr la culminación de algunos de tus deseos y como el deseo es del otro la pregunta no es tanto que es lo que quiero sino que hay también el que da el rodeo de este que guapo que es lo que quiere el otro de mi que es lo que quiere el otro de mi y esa esa respuesta se se responde con actos no con palabras es precisamente a partir de la respuesta que damos a esta pregunta como el merito el síntoma y entonces por ejemplo en la consecución del 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 saber de estudiar mucho subyace esta idea de que el otro quiere que seamos muy juntos que leamos y la ilusión de que así vamos a tener una satisfacción por parte del otro funciona con las madres y funciona con el SNI si ya lo captaron estructuralmente doy algo para ver si no más como en el caso también del del trabajador de la fábrica o del tiempo invertido en Facebook pero como les decía no es un cierto malestar aquí acaba sucediendo como como pasaba con con Hobbes no esta idea de que en principio en el estado de naturaleza podemos todo el estado de naturaleza es este estado cero y postaseado no es que haya existido tampoco nunca en la historia de la humanidad nunca sucedió este estado de naturaleza hobbesiana pero explica pero se explica también en la preju en retrospectiva porque cuando entramos a la ley hay esta sensación de que perdimos algo ah pues ya no podíamos todo lo que queríamos aunque la ley es la que esté fundamentado fundamentado en el deseo como bien lo ve San Pablo y lo retoma Lacan queremos lo que la ley dicta y por eso la ley siempre tiene su reverso del incumplimiento de la resistencia lo deben de haber visto en Foucault por eso tiene esta estructura mítica y acuérdense que por eso Benjamin le llama mítica la conservación del derecho que en el génesis Dios diga a ver puedes comer lo que quieras y quito esto está para ti pero de ese árbol no ah pues que crees fue el que se me antojó como suele suceder con con todo este tipo de de prohibiciones entonces es a partir de este plus de rosa como se juega la producción de un objeto del objeto pequeño a del objeto causa del deseo porque es a partir del síntoma como imaginamos fantaseamos que vamos a obtener este estado de satisfacción y aunque la realidad siempre nos va a decepcionar es imposible salir de este círculo del deseo es decir con que luego pensamos con esta chava ya la hicimos o con esta si la voy a hacer o ahora que me licencie mi maestría mi doctor le tenga el post o sea en ese entonces ya ya la ahí sí la voy a lograr ya la ya la hice bueno pues qué pasa que lo logramos el consigo igual pero pero bueno las decepciones y por eso el psicoanalítico nos tiene que enseñar tanto a saber perder ya se va a perder sin esquina también que finalmente porque muchas veces vivimos esta esta mal luz como algo que nos han arrebatado y la verdad que que vamos felices a y gozosos a entregar la a entregar esta esta parte de nuestra libido voluntariamente lo acabamos disfrutando en forma de síntoma ya llegados a este punto podemos entender que el sujeto para el alcance es el significante tiene que ver con el significante la definición es el significante es lo que representa al sujeto para otro significante es decir que el sujeto se encuentra en el intervalo de las palabras entre ese uno y ese dos vía el tercero que los dos se supone que es un propósito tienen que utilizar nuestra imaginación ante mi curso de manera para que y precisamente es así como vamos a ser sujetados por los diferentes tipos de discurso que en su nivel más obstáculo tenemos al semblante a veces acá lo llamó como lo llamó agente pero la vez se trata de un semblante de agente de una finta de una máscara quien cree que controla nunca controla nada y entonces ahí tenemos los que se creen o consideran a sí mismos y que son los los obsesivos generalmente sí son muy exitosos sí son lo que ahora se llama como CEO's de sus empresas y todo eso cuando se recuesta siempre es lo que no pueden controlar y está desayunando y se me derramó la leche y tal chava no me hace caso y no puedo ganar lo que quiero y todo es la queja de lo que escapa a su control siempre la gente va a ser un semblante una máscara que no nos va a cuadrar tiene que ver con la con la función fálica también que ahorita espero si me dé tiempo de explicar se dirige hacia un otro para producir y al mismo tiempo esconder una verdad en el discurso del amo tenemos un mandato dirigido hacia un otro quien va a producir su propio deseo y lo que se esconde es su verdad es el sujeto extendido el obsesivo que toma la posición del amo se se queja de lo que no puede controlar porque su miedo es que la gente se dé cuenta de su división subjetiva que no está tan armando como dice ser y entonces todos los gestos autoritarios tienen como como fin esconder la falta claro que tiene que haber un límite porque si esto se lleva al máximo es cuando ya más bien con ello expones tu falta por ejemplo el profesor desde Prepa en la universidad casi no pasa que tiene un relajo en el grupo y dice me tienen que obedecer porque yo soy el maestro pues ya se descolocó se salió del lugar del maestro que por cierto amo en francés es metro que se traduce en una asociación como amo está bien pero también como maestro hablando del medio de la escuela que a veces pongo esta posición o el rey el juego de tronos el chiquito este yo que era un desgraciadito que una vez el actor estaba desde siempre y dice yo soy el rey me tienes que obedecer le dice su abuelo un rey nunca tiene necesidad de decir yo soy el rey me tienes que obedecer ahí está también descolocado es efectivamente la forma más más básica de vinculación social tenemos también al discurso de la universidad cuyo semblante es el saber Lacan consideraba que que esta forma de vinculación social era predominante en la URSS en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hace su tiempo una sociedad burocratizada que ya no funciona a partir del mandato de algún álbum al cual se tenga que obedecer sino que se obedece a esa leja entonces aunque se llama discurso de universidad se localiza este nivel de violencia porque ese nivel de violencia se localiza siempre cuando los mandatos están fundamentados en el saber Lacan pensaba en la URSS porque la URSS en su tiempo pues estalinista no tenía ya ningún ningún líder carismático y el último de la URSS que ya va a decir es Stalin y entonces toda la sociedad se basaba en este saber del materialismo dialéctico pero no tenemos que ir lejos en el pasado un ejemplo importante de este discurso de la universidad es la pandemia todos los mandatos y ponernos gozal y no salir y estar confinados y tener flechitas en el en el piso y todo eso esta distribución de los cuerpos que tiene que ver con el plusvalor relativo a la cooperación la tecnología es cómo te sitúo como sujeto en tiempo y espacio estaba fundamentada en el saber médico que por eso es que realmente la pandemia la ciencia médica se convierte en religión ¿vas a explicar que esto es la estructura de los discursos o nos lo podrías explicar? la estructura sería esta ¿no? sí, pero ¿cómo qué explica las relaciones de los discursos? en el discurso del año como veíamos tenemos un mandato una palabra primera que actúa sobre un otro para que produzca su objeto a de manera hegeliana los objetos de mi deseo las mercancías de las cuales yo o no fabrico y lo que reprimo es la falta del amo que también esté sin vida el amo sí tiene que ver con alguien que no tiene efectos así tengo que decir lo que un maestro de este discurso es es lo que sobrado porque por más que sea atacado a su figura él como amo queda como él dice sin que le hagan el viento a Juárez entonces le sacan de sus parientes le sacan de su hijo de su hermano pero él como yo creo que no baja tarjetas ni nada es como yo no tengo ni deseos no le pueden sacar como de repente a veces no es que fue a tener un restaurante y se gastó disfruta de copas de vino no es el amo que ni siquiera disfruta que como dicen me debo a la nación en ese sentido está súper muy súper bien reprimida su decisión subjetiva y otros con Fidel Castro lo hicieron también muy bien eso es algo que es un performance que domina el populismo latinoamericano en la universidad del cambio no hay un mandato de lado sino del S2 del saber ya establecido que se dirige a la producción de deseo nuestro deseo tiene que ser producido por el propio saber no ya se debe ser la orden el lado está localizado es alguien de saber sin personal por eso en la pandemia con la ciencia como médica como religión pues no había nadie que dijera lo digo yo incluso Gaté que estaba funcionando que estaba operando esa función no era yo Gaté lo digo sino yo soy el representante del saber establecido estoy investido de él y tienen que desear el objeto a tienen que desear lo que es por su bien es decir el discurso de la universidad es mucho más violento porque se dirige al deseo produce la decisión subjetiva la falta de no estar cumpliendo lo que dicen los médicos y vean a las personas hipocondriacas es imposible de cumplir lo que dicen los médicos es contradictorio o sea uno busca por ejemplo si el café o el vino y van a ver quienes dicen todas las propiedades buenas pero las malas también y no se puede cumplir lo contradictorio y lo que está reprimiendo es que si hay un mandato al final que claro que hay una decisión por aquel que representa el saber y que escoge según sus fines alguna cuestión del saber esto ya lo ejemplifica como que en el amo tenemos al papá autoritario que un domingo le dice a su hijo a ver que es amigo vienes con tu abuelita vamos suerte no pero papá no quiero ir yo soy tu papá y lo digo y que en cambio el papá distruje el saber más postmoderno sería bueno Javier puedes hacer lo que quieras pero ten en cuenta que tu abuelita te quiere entonces ¿qué vas a hacer con ese saber? y todos sabemos en el niño incluido que ese segundo mandato es todavía peor porque no solo te obliga a ir sino a querer ir es más efectivo en el deseo en el primero todavía el amo como que puedes decir bueno voy a obedecer pero como protesta y el amo es este bueno está bien lo que me importa es que lo hagas lo que me importa es que mi objeto desde el deseo se cumpla y ya se lo hagas de mala gana es tu problema y el discurso de la universidad ya es no solo quiero que lo hagas quiero que lo desees y que te guste el saludo por eso se implica un mayor nivel de de colocamiento original en el discurso de la universidad tenemos tenemos el discurso de la estética que tiene que ver con el hacer deseado en donde lo que en donde la gente es el sujeto dividido porque el discurso histérico lo más importante es la incógnita hay una fuerza de incógnita de pregunta y al final la estética se pregunta ¿por qué soy? lo que dice es ¿qué soy? y se lo dirige al amo es decir la estética goza con coincidir sobre el amo no dice a decir de la carne es busca un amo sobre el que reinar y por eso en política las subversiones muchas veces directas del tratar de hacer ver que el amo va desnudo como la estética contribuyen a reforzar al amo más que a subvertirlo a revolucionarlo porque lo está reconociendo como tal lanzándole de matas y entonces si tú a un amo es no pero tengo que comer tengo que tener salud etcétera lo acaba reconociendo mucho más esto explica un montón también la inoperancia y la ineficacia de la derecha latinoamericana contra los populismos sacaron en Blin esta cosa de Televisa como Netflix una serie de Chávez donde se notaba que una oposición funcionaba como en México lanzándole demandas incluso como yo irónicamente pero ya ves no las puedes cumplir no hay seguridad no hay comida y más pobreza pero si le lanzas demandas inclusive cuando quieres ridiculizarlo el amo acaba siendo fortalecido porque en todo odio sobre todo en el odio histérico hay muchísimo de amor y de admiración y ahí entonces lo que lo que habría de veras para subvertir un amo sería la cuestión de ignorarlo realmente ser indiferente lo contrario es el amor no es el odio sino la indiferencia que es lo que no se puede frente a estos poderes tan tan duros por eso cuando muchas veces se hace una ridiculación del poder es ay mira cómo es y no sabe hablar y todo lo acaban empoderando mucho más que si simplemente dejaron pasar esta cuestión por entonces la decisión subjetiva como semblante de la gente se dirige al amo se produce el saber lo que la histérica le lanza al amo es interrogaciones que le obliga a contestar acabo con la histérica y la verdad es que se forcluye el objeto del deseo la insatisfacción histérica siempre como producto la verdadera ciencia está colocada a este nivel un sócrates un galileo un copérnico funcionan por la serie de preguntar al amo y produciendo saber no en el discurso de la universidad donde la directriz el agente es el saber establecido pero no se produce más saber la histérica hace que se produzca más saber ahora sí perdón hay una razón muy como importante o interesante por la que se llame discurso de la histérica o sea es como porque todo es como del amo del psicoanalista pero esto es como específicamente la histérica a una mujer ¿no? o se refiere a otra cosa y yo no estoy si si hay una razón estructural que bueno que lo dices porque esto no va a cortar pero es ante que tú den los momentos pero esto es importante está la la importancia la importancia anecdótica que por lo mismo no es tan tan importante que es que las las psicólogas las preguntas que las histéricas le lanzaron a Freud que eran valientes mujeres si vemos los estudios sobre la histeria de Freud y Breuer todas son mujeres y esas preguntas son las que hicieron surgir el saber psicoanalítico y entonces se descubren en mujeres aunque Freud es también de los descubridores de que la histeria también es masculina y más importante y en lo anecdótico si tiene que ver con con la cuestión de la posición femenina porque la para el psicoanálisis como les decía la cuestión del género tiene que ver con una posición frente al deseo y entonces la posición masculina es la posición fálica la de un gozo localizado por eso es fálico porque es en una parte del cuerpo es decir es lo universal con su excepción constitutiva algo que funciona y en cambio en los femeninos la paradoja es no todo pero al mismo tiempo no está localizado y por lo tanto estas posiciones no tienen que ver tampoco con con el género asignado o diagnosticado al nacer una marga de taches sería una mujer masculina desde el punto de vista psicoanalítico funcionando como a como cierto y un San Juan de la Cruz un místico sería tener una posición femenina a pesar de su caracterización diagnóstico como hombre al nacer porque para para la medicina el género es una cuestión de saber para la psicoanalítica es una cuestión de posición del deseo y entonces la histeria aunque existe en hombres tendría que ver con una posición femenina de querer gozar con el todo y darse topes con que más bien tenemos no todo la estética acaba concluyendo el goce porque quiere todo y no hay ese todo y por eso esta pasión en esta búsqueda de completud denuncia al amo como incompleto lo cual obliga a una producción de esa reja mientras que el goce localizado tiene que ver con ir obteniendo más poder sordallando evitando reprimiendo la falta el no poder para ir terminando Lacan también ve la posibilidad de de un quip de un sexto discurso en el capitalista es muy claro estamos en en medio de este discurso que partiendo de nuestra decisión es decir de nuestro deseo lo dirigimos al saber o el saber se nos dirige más bien produciendo objetos promesa de para saciar este deseo como son los gafios o también los medicamentos psiquiátricos o drogas quienes realmente vieron este han visto muy bien el funcionamiento de este discurso capitalista aunque no lo llamen así yo creo que bueno no el primero se lo puede haber leído a la segunda no a un segundo también perdón pero me confundí a William Burroughs ¿no? en Yonki y el este cuerpo especial en el texto Yonki también quienes hablan de que la manera en que la propia sociedad capitalista sacia nuestros deseos objetivos constituyen ya nuestras objetividades y por eso habla apreciado que este discurso capitalista sería una sociedad farmacopornográfica en la que en día medicamentos e imágenes saciamos de manera masturbatoria nuestro deseo por eso por eso dice dice Lacan que este paso del del al discurso capitalista tiene que ver con la revolución del 68 en 68 en 68 va avanzando y tiene un un y los estudiantes no lo no lo quieren y él les dice solo soy un liberal como todo el mundo en la vida que soy antiprogresista es decir alguien que creen los individuos lo que pasa es que estoy atrapando un movimiento que parece llamarse progresista porque es progresista de fundarse discurso psicoanalítico dado que completa el círculo que podría permitirles situar exactamente eso contra lo que ustedes se revelan lo que no impide que continúen jodidamente bien porque juegan la función de notas de este régimen el régimen los exhibe dice mírenlos como gozan es decir lo que están jugando los estudiantes del 68 es a una postura histérica y lo que Lacan les dice con esto lo que están buscando es un amo y lo van a tener es el amo se va les va a poder contestar lo que ustedes desean y es en su gozo donde van a obtener una sujeción todavía mayor una sujeción masturbatoria por eso dice la protesta me hizo pensar en algo que un día inventó si tengo buena memoria Marcel Duchamp el soltero se hace el mismo al chocolate tengan cuidado de que el contestatario no sea el chocolate al mismo y entonces estos revolucionarios del 68 acabaron masturbándose frente a sus celulares en muy buena medida y esto lo trata muy bien Michel Hulbeck en sus novelas de sus partículas elementales como esta supuesta revolución del 68 hablando muy del contexto de Francia creo que en América otras latitudes tendríamos que hacer otro balance acabó con las fichos con la pornografía con esta consecución del deseo sin límites porque precisamente lo que concluye el discurso capitalista es el límite vean ustedes lo que está en su verdad el límite el mandato parece ser que el saber nos puede colmar de manera infinita de satisfacción al deseo y que nos promete como Facebook que podemos ser lo que queremos ser promesa falsa como todos obviamente entre más se prometen más se saben que vamos a mentir sobre todo cuando se trata de la satisfacción absoluta y por eso cuando le proponen un lobby dicen ah, el psicoanálisis trata de ah, hay un grito que consignan en el seminario 17 y dice aquí hay personas que piensan que el psicoanálisis es una historia de problemas de pito lo único que hay que hacer es un lobby ¿cuántos están de acuerdo en esto? este lobby salvo a que se quita la camisa lo muy interesante es que la cara ha estado tratando categorías y explicando cómo el capitalismo a partir de esta protesta se iba a convertir en el domingo donde triunfando se pierde como suele ser en el secundario se damos cuenta que hay muchos fracasos y fracasos que son triunfos dando lo que lo que se le pedía y entonces tenemos este neoliberalismo que que acabó transformando frente a la tiranía en política en las universidades en el propio deseo acabó terminando con con las fábricas con las universidades con el campo para hacerlo más fluido más efectivo en el deseo y acabar en este discurso de los mercados que como les decía solo tenía que ver con con el neoliberalismo ya precedente porque tiene que y se empalva y eso es lo que trata ahora en el artículo se empalva con el discurso del analista que es tener el deseo como como agente dirigiéndose a la a la decisión del psicoanalista para producir saber para producir mandato y como verdad de saber pero en el en el neoliberalismo lo que dice es que se nos ofrece que no hayamos que hablemos de nuestro propio goce y según es lo que sucede con el neoliberalismo pactar cuánto dinero tenemos y tiempo para seguir seguir gozando no me gusta mucho este neoliberalismo discurso de los mercados y analista que hace Brownfield pero bueno se me agotó el tiempo por ahora o cuestiones inesperadas yo lo dejo hasta aquí gracias